El Hombre Nace Y si la tiene aquí la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Frutos que llegan pasan sin madurar Si tiene tira o quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida al azar Tiene alma de guitarra, encordada de estrella Y es una falta en vida su corazón Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de niño y de crecí Es monte denso, copla, vida y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra arada y arenal La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueño de amor Es un viejo leguero, garroqueado de changos Con son de vino triste y de carnaval Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría Será la fantasía que Dios creó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!